¿Qué es la inflación? Eso tiene prácticamente que hacer como hacían antes, declararlo interdicto porque se vuelve un peligro para la sociedad. Eso solo ya desaceleró la economía porque hay inversiones que se frenaron de tajo. Hay otras que no se han podido frenar porque venían ya en un desarrollo de sus estructuras que era imposible de frenar, como si tiene el edificio hecho a la mitad, ya no se podían parar, el resto se pararon. Si usted a eso le suma la evaluación del peso, ya hay empresas cerrando y echando porque vivían de la importación de productos o de materias primas para finalmente llegar con un producto final al mercado. Ya se cerró. La tasa le sirve al que exporta, no le sirve al que importa y muchos productos son importados y muchos productos de la canasta familiar también. Mucha comida. Que hay críticas que, ¿por qué no lo producimos? Pues no lo producíamos porque no había forma de costearlo por el sobreprecio. Y muchos desajustes, sí, pero no había forma. Teníamos que importar porque si no había inflación y había hambre. Y la segunda tanda es el efecto de la tributaria cuando ya las empresas definitivamente tomen la decisión de empezar a cerrar y de no poner dentro de sus proyectos de largo plazo, como son de las empresas de exploración de hidrocarburos, a Colombia como objetivo. Sencillamente se van a cualquier otro país que les dé garantías para su inversión. Estas dos escaladas, una va a ser en marzo o abril y la otra seguramente a finales del año entrando. Y esto va a significar un deterioro y súmele a esto el narcotráfico de fiesta con el dólar a más de 5 mil pesos. Y con un ejército y una policía descabezados, porque la genial idea de echar a 60 generales que nos han costado todo el dinero de la inversión para poderlos producir, para que ellos sean los que nos protejan la vida, las fronteras, nos protejan internamente. Sí, a él le molesta que hablen del enemigo interno. Por Dios, hoy el enemigo interno de Colombia se llama Gustavo Petro. Entonces lo que nos espera es muy peligroso. Y este es un país que tiene, así como ha sido resiliente en otras ocasiones, que aguantar, porque lo que no podemos es permitir que se perpetúen en el poder ni Petro ni sus sucesores. Lo que se viene es demasiado peligroso para Colombia, con una América Latina que ya no confía en los resultados electorales, donde además otro debate que se quedó en el cajón, que va a pasar con las elecciones de alcalde en Colombia. ¿Quién las va a contar? ¿Por qué Indra está en Brasil, en Perú, en Colombia y con Dominion en Estados Unidos? ¿Vamos a seguir soportando que los enemigos cuenten los votos? ¿Vamos a seguir con el negocio de Tomás Grelanzón y de Juan Manuel Santos en Colombia? Se nos olvidó ese debate, doctor Londoño. Entonces son debates que no pueden perderse de vista si queremos seguir guerreando por nuestro país. Lo he titulado destructiva demagogia ambientalista. Dice así. Es probable que los representantes de los países en la Cumbre Mundial del Clima en Egipto, la COP27, no tomaran nota de la gran incoherencia con la que Gustavo Petro se refirió al petro, porque no les propuso a los demás productores de petróleo que ellos también renunciaran a firmar nuevos contratos para buscarlo, cómo arbitrariamente él decidió incoherencia. Y no lo propuso para no quedar en ridículo, porque cuando Lula le dijo a Petro que no le haría daño a la economía petrolera de Brasil acompañándolo en ese desatino, le quedó claro lo que pensaban él y los demás jefes de España. En el decálogo que armó a punta de frases altisonantes que no aclaran nada ni son útiles, Petro metió en el mismo saco a los cinco países más la Unión Europea, que generan el 80% de la combustión de combustibles fósiles en el mundo, y a los que, como Colombia, aportan menos del 0,2% o todavía menos, es decir, a los causantes del problema con sus BIC. Y también cayó que entre los principales culpables del calentamiento global están las potencias económicas que mantienen al resto del mundo en el subdesarrollo, las mismas que no están cumpliendo con los compromisos de reducir sus emisiones de CO2 ni de respaldar en serio a los demás países para que puedan hacerlo. Sobre la deforestación de la Amazonia, que por supuesto hay que enfrentar con todo rigor, Petro no se atrevió a ofanarse de la falsa solución que está imponiendo en Colombia, porque ni siquiera puede demostrar que la causa principal de la deforestación de todo el país y del Amazonas son los cultivos de coca, aunque sí provoque esa deforestación las mayores emisiones de carbono y sea el principal problema ambiental de Colombia. Y no se atrevió a informar en la cumbre del clima que para ello va a usar helicópteros de guerra norteamericanos, desproporción contra las soberanías nacionales que tampoco osó proponerles a los gobiernos de los demás países de la cuenca amazón. Si no fuera tan pernicioso para Colombia, tan notable desenfoque, no valdría la pena ni comentar. Porque a pesar de que Petro lleva años engatusando electores con la demagogia de su infantilismo ambientalista, nunca ha hecho una explicación amplia de sus ideas. Cuando mucho, echa ocurrencias que ni intenta sustentar como ciertas, como la de ahora y la de la campaña presidencial de 2018, cuando prometió reemplazar las exportaciones de petróleo por las de aguacates. Absurdo que esta vez ni se atrevió a mencionar y que sustituyó por otro. El de aumentar en cantidades imposibles los turistas extranjeros. Para confirmar la importancia irreemplazable de los hidrocarburos y de copetrol en la economía nacional, éxito que este gobierno tiene la obligación de no sabotear y sí preservar y desarrollar, sirve saber que sus utilidades entre enero y septiembre fueron de 27 billones de pesos, millones de millones de pesos, de lejos las mayores entre las empresas de Colombia. Ojalá el ministro de Hacienda no vaya a caer en el inconcebible error de regalarles a Petro y a su ministra de Minas cualquier dosis de alcahuetería sobre este tema. Porque él conoce muy bien cuán irresponsable es su error y el inmenso daño que le están causando a Colombia, verdades que no deben taparse manipulándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!